Muchas cosas empezaron con una pregunta. ¿Y si nadie se hubiese preguntado por el fuego, por ejemplo? ¿Y si nadie se hubiese preguntado por los rayos y tormentas? Hoy nos faltaría mucho más que luz. ¿Y si nadie hubiese pensado que las paredes podían hablar? ¿O que toda la diversión del mundo podía entrar en un grito? ¿Y si nadie se hubiese preguntado si podía decirlo todo con un beso? Si no nos hiciéramos preguntas, si no fuéramos curiosos, el mundo sería definitivamente más chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!